Se metió en el cuarto ahí en la alfombra y yo lo dejé, ¿viste? Papi, hasta que prendió como un truco. Mira, cabrón, ¿te crees que me va a inventar a mí, cabrón? Y saqué el zapato, así me miró. Ese, papi, arranco, te meto. Me sacó. Papi, tú sabes que él no se va a quedar ahí. Yo ir para allá atrás, pero yo me voy a quedar allá atrás. No me fijas en la puerta. Yo me voy allá mismo. ¿Tú vas allá mismo? Sí, pero allá mismo, déjame terminar aquí. Mira ahí me lo subo. De ahí para allá atrás, ¿me viste, cabrón? Él no sabe de nada, dice Carión. Claro que no, sé que no quería ni virar para acá. Barquillo, ¿verdad, Corillo? Barquillo. ¿Qué pasa, Marquillo? ¿Qué tú crees que tú crees de eso, dime? Pues yo no entendí, yo no entendí por qué me hizo eso. Bro, yo no puedo creer lo que estoy oyendo, mi hermano. Manín, dime, ¿qué tú crees? Tali, adelante le metes. Pero Tali le tira a todo el mundo, dejen eso. Exacto, gracias, gracias, Marín. Este hombre llegó y este hombre sabe. Chimi, está subiendo, dejen esa mierda, bro. Claro, oye, meteme este hombre mío personal. Ya este hombre, ya me cayó héroe, lo voy a seguir y todo ahora me meto. Bueno, tú lo sabes. Voy a seguir ahora. Papi, ¿dónde está, Capi? Yo no puedo creer que hay... No, ya lo voy a meter. Oye, para que tú me ayudes, oíste, para que me ayude con él, porque está, cabrón. Capi, tú estás bien, mi hermano. Yo escuché que tú te fuiste de un lado para el otro. Dos veces. No, lo que pasa es que no me escuchan bien. Oye, ahora se está justificando. Dile algo, dile algo ahí. Mira, papi. Yo se la doy a Chimi, porque Chimi la está rompiendo. Pero yo entiendo que tú eres fan. Tú eres fan de la música. Tú no quieres tiradera, pero pa. Claro. A través de todo lo que está pasando, tú no puedes decir, yo quiero que Tali le tira a tu cojón. Si le está tirando hace tiempo. Antes de eso, le estaba tirando a Pina, hasta después de lo que pasó con Pina, faltándole respeto. Y con eso le tira un montón de gente, yo sé. Pues apto. Y por eso tú quieres que le tiren a él para atrás. Papi, es que siempre tiene que venir alguien que le dé un... Que me tire a mí, él está apagado y guerriamos. Mira, siempre tiene que venir alguien que coja a Chamaquito que se emprese por Tamalí. Lo tostoné. Pero ¿y por qué? Dime tú por qué. Dime, ¿por qué hay que tostoniar a Chimi? ¿Por qué? No, a Chimi no. A Tali. Mira, indica a este menor. Hay que darle un cocotazo para que se quede quieto. Mira, mamá, dime una cosa. Dime una cosa. O sea, ¿por qué es que cuánto es que él está pagando a Tali, a Capi, acá debajo del agua? Para que Capi esté diciendo que John Chimi tiene que darle un cocotazo. ¿Por qué? Si John Chimi está enfocado en crecimiento, en tema. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ve. Lo cogió como que del hombro. Vamos a apoyar a este Chamaquito nuevo. A lo mejor hasta el nuevo Bad Bunny. Québrón, ¿y tú quieres que él saca de todo este lindo proyecto, de todo este mercadeo, para que quede en Tali? Mira, me lo va a poner por Tali. Papi, es que es música, mi rey. Es música, mi rey. No, tiene que ver con música. No, cabrón. Lo que hizo Tali no tiene que ver con música, porque Tali está amenazando. Eso no es música. No, pero ya hizo otras cosas. No, tú dijiste que él me iba a dar un golpe. Entonces yo te dije a ti, él no lo puede tocar. No es que John Chimi es intocable. Yo te digo que no hay una causa para que él vaya a darle un bofetón para quererle quitar su pauta. Porque no va a pasar así. Porque Tali puede tener su corillo y el respeto. Y respeto a Tali, respeto a su corillo. Pero tampoco eso de abusadores. O ya estamos en el 2023, papi. Ya nadie va a dejar que nadie le dé ni nada de eso. Oye, déjame hablar. Yo no estoy diciendo que... No, tú dijiste que él me iba a dar un cantazo. No, yo dije que le puedes zumbar un pru... Lirical. Lirical. Capi, tú lo... Habla claro. Para que te arregle con todo el mundo, nada más tú eres fan. Tú lo que quieres es tiradería y ya. Papi, yo lo que quiero es tiradería. Oye, ¿tú sabes por qué? Las últimas tiraderas que han salido son porquerías. Las únicas más duras son las de tiempo. Las demás también. Están más o menos. No, pero... Quiero ver sangre, ¿me entiendes? En el sentido de que... Claro, cortate un dedo para que vea sangre. Rápido. No quieras que esta gente que reen. A que si tú pones un valle y te cortas un dedo, ve toda la sangre que tú quieras. Rápido. No, papi. Quiero ver sangre en la letra. Oye, pero busca otro contrincante. ¿Tú quieres que te busque un contrincante? Yo voy a decir, ok. Mira, busca Helio Mafia Boy. Y vamos a tirarle uno duro. Vamos a tirarle a Dios. Sí. Vamos a tirar así. Gente que en verdad estén en una posición y puedan guerrear. Pero ¿por qué tú quieres que John Chimi, que viene con su crecimiento, mi respeto a él, mi respeto a Tali, que le tire a Tali cuando en verdad eso no esté el negocio? No, papi. Para que te demuestren acá, que sí, que John Chimi puede un poco de taxi. Si viene Tali y lo noquea, ¿qué tú vas a hacer? Y viene Tali y le jode la carrera el chomaquito que va subiendo. Se va a buscar un problema. Chico, ¿cómo le va a joder la carrera, mi hermano? ¿Cómo que cómo le va a joder la carrera? Mira, cabrón, pero si le está faltando, cabrón, le falta el respeto a Pina, como dice este hombre. Después de preso, hurlándose, que cualquiera cae ahí adentro. Chico, mi hermano, ¿cuánto te está pagando Tali Goya a ti, eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el fin que se van a los mensuales? Hola, claro. ¿Cabrón, ¿cuánto es la carrera para yo decirle que nos pague uno a nosotros? Está pagando pensión. Tali me va a haber dicho, Tali me va a haber dicho. Yo lo que estoy diciendo es que lo que veo es guerra, deliriqueo, de verdad, y de como los tiempos de antes ahí que... Pucutú, pucutú. Si Tali... Tú lo que quieres es tiradera, tú lo que quieres es tiradera. Pero si Tali, si Tali es mierda, es mierda, pero papi, yo no he dicho que Tali es mierda, ¿por qué tú dices que Tali es mierda? Si Tali le mete. Tali le mete, pero no puede... Tali dice que no puede guerrer con John Chico. Pero no puede guerrer con Tali, Dios mío, pero hoy me la acabo de decir que Tali es mierda, papi, pero Tali es tremendo artista en el área norte, de Nueva York, de las personas que ha guerrido por su Nueva York. Papi, Tali, Litoquilino, cabrón, mesilla, esos son los que han guerrido por Nueva York por sufrir. ¿Cómo tú dices que Tali es mierda? ¿Cómo no puede guerrer? Entonces, ¿cómo tú dices... No, 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 no me cambie el tema. No tiene que decirle que Tali es mierda porque Tali es un artista del género. Tiene que hablar con respeto. Capi, te están grabando, te están grabando, país. Tiene que hablar con respeto. No puedes decir que Tali es mierda porque es una falta de respeto, capi. Me voy a cagar en la... Mira, escúchame, escúchame. Pero está bien de que Tali no suene, está bien como dicen los comentarios, pero es un artista del género y no le puede decir mierda. No le puede decir mierda, porque si fuera una mierda, no tuviera tanta gente que lo quiere y lo apoya. Y él tiene todos sus dominicanos que lo quieren y van a poner a todas. Por lo que tú estás diciendo, pues entonces Chimi puede tirarse con él. No, pero no, pero yo lo que te digo, te corrijo que no le diga mierda, no le falte respeto porque él es un artista. Está bien, pero yo estoy diciendo... No le digan mierda, no le diga, no lo diga, no lo diga, no diga que es una mierda. Digo, un artista, viste, tú tienes que irte en neutral. Tú no puedes decir mierda porque no lo ves. No lo voy a decir, pero papi, tú estás diciendo que... Tienes que dices esa palabra a la boca, porque le dijiste mierda a este y después al otro. ¿Qué? Exacto, no puedes hacer eso. No, 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 escúchame, escúchame, escúchame. Déjame explicarme, papi, déjame explicarme, porque en verdad, en verdad me estás haciendo como el muere en el live. No te agites, cabrón, no te agites, tranquilo, respira, yo te voy a dar un minuto, pero tranquilo, respira, cuenta hasta 10. Papi, a ti te gusta, a ti te gusta esto de la música, como a mí también. Cabrón, yo, yo amo esto, capi, yo, yo, esto es lo que me apasiona, pero lo que te digo es, mi amor, porque yo te estoy enseñando, capi, yo te estoy enseñando que tú eres medio de prensa, tú no le puedes decir mierda a un artista que te puede traer contenido a tu página, capi, yo te estoy corriendo y ayudando. Que puede traer problema, porque tú eres un medio de prensa. Cacho, papi, que qué es. Pues yo te estoy ayudando, entonces, pues yo te estoy mentiendo. Porque realmente yo no tengo que hablar en la lengua, es lo que pasa. Pero tienes que hablar con respeto, pues no puedes ser medio de prensa, porque medio de prensa, estar en el medio y traerla como es, con respeto, para que te respeten, tú no puedes decirle que eres una mierda. Oye, pero, 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 en verdad, en verdad, capi, tú crees que él le debe tirar, ¿por qué? Porque él dijo que iba a llegar de allí, no le llegó, y después Jimmy enseñó que estaba allí. No, es que I see this shit like, like real crap shit. Yo veo esto como real crap shit. This is real crap. Ellos estaban guerriadas, si tú quieres que se tire. Papi, sí, yo quiero ver esa guerra, y de que papi, vos sos que yo te tirara, me respondiera a tu delito. Eso es lo que yo quiero. Va a tu bolito, tiritá, papi. Muchachos, está cabrón. Real crap, real crap, este es el verdadero trap. Pero es como dice, duro, hay que hacerse la tarde desde que sabemos de Tali, papi, pero la real es que él le tira a todo el mundo, y quién le va a hacer caso a un hombre que tiene mil problemas, mi hermano, no le conviene a nadie. Ahora mismo, si él me tira a mí por estar aquí, este, de cheerleader, el mera, papi, a mí. Fuck that shit, nigga, this is music, esta es música. Vamos a, el fanático, lo que quiera escuchar música. A mí me gusta el chisme. Pero lo que tú me diste, el tempo, que fue la mejor que ha habido en estos días, ¿tú crees de verdad que es la única tirada a caer? Yo nunca he visto el chisme en una tiradera. Papi, está bien duro en los drinks. ¿Tú no escuchaste la de tempo? ¿No escuchaste la que le tiró a tempo? Sí. Ah, no la escuchaste, no la escuchaste, no la escuchaste, ¿verdad? Tienes que escucharle. pero no es un tirijana de que tú me tiras, yo te tiro, tú me tiras, yo te tiro, tú me tiras, ¿me entiendes? Tal y te voy a, es que Tal y, este capito, voy a hacer una pregunta. Si no fuera Tal y, ¿cuál conflicto? Tal y ahora mismo, que la están taggeando. Óyeme, óyeme, si no fuera Tal y, no, si Tal y se entera que Capi le dijo mierda que hay un lío, porque Tal y se me cojó a lo dices. Óyeme, Capi, si no fuera... Yo estoy en Nueva York también, eso va a dar un gof***. Óyeme, óyeme, tranquilo, Capi, no te agite, cálmate, estamos chiquilitas, estamos chiquilitas aquí, ¿qué pasa? Te vas a ir a dar, cabrón, tranquilo, chiquilitas, cabrón, este es el quiqueo, cabrón, ¿qué pasa? Prende, para que te tranquilices. Capi, capi, respira, capi, respira. Prende, capi. Puedes estar bien. Puedes estar bien. Mira. Espera, mira, es que Blake, Blake me saca la chispa, me saca la chispa. No, papi, yo no te saco nada, tía, ni un solo piqueazo, que es piqueo, la broma, saludo a ti, coacho, ahí está, rico puñeta. Me saca la chispa, me saca la chispa. Nico, que es duro, papi, Nico, Nico, Nico no puede saber lo que tú dijiste aquí, oíste, Nico no puede saber lo que Nico lo llama, rápido. Mira, no, papi, Nico también tiene una de estos por ahí, que papi, le doy la razón 100%, oíste. Capi, la verdad, me subiste la nota, oíste. ¿Cómo es? Que me subió la nota este cabrón, con todo lo que estaban ahí diciendo, antes que se fue el live, el último cabrón, estaba con toda la risa. No, porque, lo que pasa es que, lo que pasa, oye, si tú subes. Yo te entiendo, papi, pero te fuiste, te fuiste. si tú subes a Nico, si tú subes a Nico, Nico me va a dar la razón. No venga a buscar ahora vaqueo, no venga a buscar tercero, no venga ahora como a tratar de, oh, tú vas a Nico, y se te va a dar la razón, Nico. Me va a dar la razón, Nico te va a dar la razón. Pero no es cierto, Nico se la va a dar que la tiene, Marín, voy a subir a Nico, Nico, espera. Marín, voy a subir a Nico, Nico, quédate ahí, que tú te eres de nosotros también, oíste. Hazle la pregunta a Nico, hazle la pregunta a Nico, que yo, yo sé hasta su respuesta, porque yo quiero escuchar. Nico me va a dar la razón, Nico me va a dar la razón, papi, para que Capi se pueda convencer. si yo te lo voy a dejar, yo te lo voy a dejar, yo encárgate tú de explicarlo, para yo no verme después, para quedarme neutral. Nacho, son ministros, oíste, lo que va a subir. Oye, el chamaco me entiende, y sabe que yo no voy a mentir, él te está diciendo que me subas con seguridad. No venga a mojar aquí, sin saber lo que está pasando, no empiece ahora, agarrado de mano, porque está acabado, ni nada de eso. Con mal día, que mandé un avión de Kleenex, para Venezuela. Mira, dime, Nico, cómo estás, ¿estás bien? Sí, gracias a Dios, estoy bien. Mira, estamos hablando aquí, te voy a explicar el tema, para que entre, y de esta opinión, y va a ser respetada, como la de todo el mundo. El tema es esto, estamos hablando de, de, de la carrera en crecimiento, de John Chimi. Ok. Que tenemos artista como Arcángel Élite, dándosela, tenemos artista como Zuna Élite, dándosela, tenemos artista como Anuel Élite, Torres del Género, dándosela. Tenemos Puerto Rico, tenemos los caceríos, tenemos los barrios, tenemos la carretera, dándosela al Chamaquito. El Chamaquito en crecimiento. La discusión viene, porque Tali pues le tira, entonces yo digo, en verdad, Chamaquito, Tali le puede tirar todo. Pero no, esperate, ¿por qué? El por qué Tali le tira. El por qué, pues todavía no ha salido a reducir, nadie ha dicho el por qué, nadie, no hay una razón básica, pero Tali dice, Capi aquí dice, Capi de Chicago, que no, que Tali le puede hacer una tiradera, o le puede dar un golpe, yo digo no, primero no lo puede tocar, porque no hay una razón, justificable, que a él le falte respeto, para que Tali vaya a meterle las manos a John Chimi, porque John Chimi no está solo, es lo primero. Pero espérate, John Chimi le tiró primero. No le tiró primero, John Chimi está en su crecimiento musical, hasta donde yo sé. Y Tali salió hablando de lo que... Y Tali normal, lo que hizo con Piña, lo que hizo con Dominio, lo que hizo con el otro, y le va, pues Tali es como que estrategia, lo pulea, y esa es su manera de mercadial, y está bien, es de respeto. Pero lo que no entiendo es, por qué Capi aquí me dice, que no, que John Chimi tiene que tirarla a Tali, para que demuestre. Digo, primero no tiene que demostrar nada, porque él está enfocado donde él está enfocado, tiene que buscarle otro contrincante. Entonces después Tali, yo le digo, y Tali, yo le doy su respeto, porque Tali también tiene su búsqueda, y es un artista del género, y es un artista, yo lo respeto, y respeto su estrategia. Pero aquí Capi me dice, no, porque Tali es una mierda. Yo le digo, cabrón, tú no puedes decirle mierda, porque cabrón, tú eres parte de medio de prensa, y acá hay prensa marquista. No, 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 pero tú estás con el defensor de Faraón, Tali está durísimo. ¿Tú me entiendes? Es como que no es una mierda, tú tienes que hablar con respeto, y yo le estoy diciendo, no, cabrón, no le digas mierda. Lo que pasa es que no es negocio para el chimi ahora, como que es real con Tali, cuando tiene todas las torres jalándolo para arriba. Es que la gente no va a entender cuando viene uno nuevo. Esto ha sido la diferencia de Yankee y toda esta gente. O sea, yo Tali hubiera buscado grabar con él, pero uno nunca sabe si lo intentó y le dijeron que no, pero si no, él lo hubiera dicho. Yo creo en colaborar. ¿En una colaboración? Sí, porque es que, de verdad, este, Blaze, hay gente que se mete en algo y después se encojonan. O sea, hay gente que, un pana mío estudió contabilidad y me dice, ah, ya tú sabes, va a retirarme, pero tú lo escogiste, ¿verdad? ¿A qué te quiero decir? Este, hay gente que son rap nada más, ¿entiendes? Entonces, es difícil que el público, todo tú le guste. Entonces, si viene un chamaquito subiendo con mucho más, con que sea más versátil, esté pegado, porque para estar pegado, te voy a decir, mi versión de pegado, de pegado, porque está la versión pegada de los Islas, está la versión pegada de los Playlist. Gracias, gracias, por eso yo dije que el artista va en crecimiento, está prendido en la isla y ahora se está yendo internacional. Pero aquí te voy a explicar por qué el primer paso ya lo dio bien. Ok. Yo en mi vida lo había oído y llegué a Manuela. Cuando salió, y me llaman los, ¿quiénes son los que son? Mira, ven acá, uno ha jodido al John Chimi, y yo, ¿quién? John Chimi, y me dijeron, toma, porque uno está envuelto haciendo música, ¿cómo está entendiendo? Claro, claro, normal, normal. No sé yo, pero es bruto, no sé, yo estoy ocupado con cojones haciendo lo de ellos. Claro, claro, pero ver al artista también como Arcángel, ver al artista como Zune, Anuel, también dándole para allá, llama la curiosidad quien es el artista que las torres se las están dando. Exacto, pero que las, por eso te digo, las torres y estas que hablaron no hablan ni por dinero ni por... No hablan de corazón, exacto, no por favores ni nada, que es muy raro ver un Anuel oyendo una música y quiqueando con la música un Anuel. Exacto, por eso no va, no pega con tales, porque y con mucho respeto estoy aprendiendo a hablar mejor, Blaze, me va muy bien. Pero con mucho respeto no he visto la primera motorita por el caserío con la música y tal, con todo respeto, ¿me entiendes? Es bueno, estoy seguro que en el Alto Manhattan que él domina y R.D. y yo estoy consciente de la super música porque el swag es verdadero, como habla, esta tirada que le esté tirando a John Chimi es bien hip hop, bien real, tiradera. ¿Tú la escuchaste? ¿Tú la escuchaste? Sí, 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 me lo hicieron escuchar, eso es lo pegado, ese es el punto, los pilares, olvídate de los pilares, los pilares lo oyeron en el estudio y está cabrón y es gran promoción, te digo, en la sangre de la gente ya se metió, o sea, en la sangre del colare, de aquí, ya está metido, no está en Ancal, hay un orden, hay un orden, hay mal, y quizá tiene, y quizá tiene otros atributos que por eso lo van a llevar a otros lugares, pero en cuanto a rap es Ancal, en cuanto a rap estamos, o sea, el pulso de aquí te di, en el pulso mundial pues sería el adiós, otra gente, pero de que me deba tirar yo no creo, yo no, no creo, ahora sí, yo te voy a decir algo, te voy a hacer una pregunta aquí de parte de los duros con los duros, Nico, sabemos que la tiradera, pues, esto fue otra discusión que tuve con Capi, que lo quiero mucho y lo oriento, que él dice, no, porque él viene con el flow de los morenos que ellos se están tirando por íntegra, amenazando, yo le digo, esto es normal, esto es en todas partes, no es que sea moreno, ni dominicano, ni colombiano, o sea, no fue Nico, Nico siempre tiene problemas, que lo empiezan a llamar, empiezan a regañar, Nico, dime, ¿me oye? Sí, 100%. Pues perfecto, yo digo que eso lo hace todo tipo de artistas, cuando Arcángel estaba gollando con Kendo, se decían de todo por Instagram, eso es normal, eso es normal. Ahora, si tú escuchas los punchlines de la canción que le tiró Tali a yo en chimi, le dice algo, me voy a coger un chimi para que llore la gente de Lloren. Nico, tú eres TPR, ¿me entiendes? ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? No sé. Yo le voy a explicar una cosa al que esté, al que, al que esté, ay Dios mío. Entonces, esta fue mi humilde opinión. Yo dije, mira, en verdad, si es musical, que Tali le tire todo lo que él quiere y que suba todos los videos, pero él no tiene una razón para tocarlo. Él no lo puede tocar porque tampoco el chamaquito tú lo ves flaco y todo, pero no está solo. Y la gente de él no va a dejar que le falten el respeto cuando él ve su crecimiento musical. Pero se habló de eso, se habló de golpes y gogas. Bueno, se habló de que fue para la discoteca acá pidiendo un poco de lo que pasó. Bueno, ellos estaban roncándose por la history. Bueno, por lo menos más Tali, porque es un tiro más que un script. Un pozo, solo un pozo. Pero Tali, después, supuestamente... Los payasos, perdóname, los payasos son para mí, los que me están tirando que se dirán que es un dueño que... Pues se estaban rozando, dale, tirando. Pues entonces, como Chimi estaba cantando en una discoteca, supuestamente Tali subió unos historios pasando por ahí. Y dijo, we were real again, ¿qué es cierto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? We were all south, we were, ¿qué es cierto? Iván, ¿dónde están los de Lloren? ¿Qué es cierto? Y dijo todas esas cosas. Eso era un tema que yo no quería tocar. ¿Dónde están? Espérate, perdóname, espérate. ¿Tú dijiste ahí Loren o Lloren? Lloren. No, él no lo dijo, él no lo dijo, yo tengo que abogar aquí a favor de Capi, él no lo dijo, lo dijo Tali en el video, él no lo dijo. ¿Tali? ¿Dónde es Tali? Sí, sí, porque tú le dices que eso es lo que él dijo, yo tengo que abogar a favor de Capi. ¿Qué dijo Tali de Lloren? ¿Dónde están los de Lloren? Mira, diablo. Entonces, por eso, por eso, por eso, por eso es que yo también quiero ver la tiradera, porque... Él los va a ver. Calle. Era un tema que yo no quería tocar, pero, ¿me entiendes? Pues él lo dijo y eso está ahí. Mira, espérate, 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 time out. Papá, chamaquito que me estás escuchando. Yo espero y yo estoy confiado de que el contrincante Tali está ready. Yo estoy claro. Yo estoy claro que es real OG. Y tiene sus movidas. No, no. Y es tremendo. y no, 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 no. Es súper espectacular. Pero todos los de Lloren tienen pasaporte. Y quiero para que el mundo tenga una idea. Este, cuando en Puerto Rico había guerras bravas, en Lloren había varias, entre tres. Lloren Torres es el residencial más grande del Caribe. O sea, había habido guerras entre ellos y está en paz ahora y bien bonito y todo. So, le voy a contestar la pregunta de dónde están los de Lloren. Los de Lloren ya aprendieron que el verdadero OG es low profile, caletero, guarda dinero, hace caleta, no quiere estar, le mencionen que el barrio está caliente y allí y allí tenemos está invitado él y todos sus compañeros que yo de verdad sé que son real OG y de todo a llegar allí y ver el party y allí tenemos reggae, freestyle, rap, cuanta cosa hay, pero Lloren es una cuna de guerreros y la diferencia del guerrero puertorriqueño y del guerrero de cualquier otra nación es que por 200, hoy los miles están a 179 pesos, le caigo yo en Nueva York. So, tienen que tener mucho cuidado, yo jamás diría. Gracias, gracias, gracias amigo, gracias. Esto es para los nuevos, yo jamás diría y, este, ah, este, y que se cuiden los de Compton. Primero que nada es un mamey decirlo lejos de Compton. yo invito al que lo quiera decir, ahí hay un sign, ahí hay un sign, y dice Luis Lloren Torres, que se metan. Ahora, yo no tengo duda, desde el 1988, cuando fui por primera vez a Nueva York, que los boricots de Nueva York sí se meten en Nueva York, porque nosotros nos podemos meter en cualquier lado. So, si tú eras un cantante nuevo y le vas a tirar a un español, tírale, si eres un cagado. Si tienes locones en tu sitio, le tiras al boricua, tú me estás entendiendo, porque el boricua te puede llegar a cualquier lado. mi respeto a Italia y a todos esos real gangsters en Nueva York, y en Compton, y en todos los lugares. la cantidad la cantidad más grande de guerreros con pasaporte son los de aquí. te digo un precio. Te digo algo de un precio. Si es total y no lo hubiera tirado a... si... si... chico, Pancho, hay dos o tres por ahí que por... que por... que por... cuatro pares Jordan van y prenden a cualquiera, ¿verdad? Ay, chico. Los chamaquitos no sigan eso, porque eso lo puede hacer Stalin, porque él es OG. Él es OG, anda con pal montado, conoce, está en su área, gloria a Dios, y de lejos ladran los chau chau para el mundo. Los chihuahuas, los roll-wailers, de lejos se ladra pero fácil con cojones. Que venga aquí. Ahí. Que capee. Que trate de capear. No, 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 que cruce para la fría a cantar, para la fría ahí, a mi pana chiqui, salud a chiqui. Ah, para la fría. Y a tirarle al chamaco allí. Oye, no tiren, no tiren telegrama. Entonces, yo sé que pueden venir y cortarle esto mal y no oír lo que yo le di su respeto. ¿Entiendes? Tienes que cortar, oye, no tiene que hacer una vez. Tú tienes que contar bien, pero es como le dijo a la Alicia en el país de las maravillas, le dijeron, you ain't in Kansas anymore. No estás en Kansas. So my respect y mi respeto a todos, todos esos OG que están bien duros allá, bien, bien, en San Diego, en Alto Manhattan, controlados. este cabrón, y este cabrón, este mensaje de ahora es para los OG que andan con él. Sí, sí, sí. oye, oye, si estás haciendo tu cabrón, Nico, te voy a decir algo, tú sabes dónde todo esto se salió, todo esto se salió de concepto, cuando se, cuando se dijo que él le iba a dar un cantazo, él llegó allá, tú me entiendes, porque esto, todo es bonito, tú puedes decir todo lo que tú quieras por Instagram, pero ya a Cucar, Cucar Argo, salirte del departamento de la música y entrar en las amenazas o incluso llegarle al sitio y provocar y preguntar yo, what's up? Ya es como que es más allá, ¿me entiendes? Y todo puede traer consecuencias, ojalá que no, pero es como yo digo, él no lo puede ir a tocar ni nada de eso, él puede decir todo lo que quiera, pero si él lo ve por ahí comiéndose un chimi o algo, él no puede ir para allá, joder con él a querer darle un golpe por quererle aquerosear su carrera, yo entiendo que el chamaquito no se ha metido con él, el chamaquito está en su evolución y crecimiento musical, para que él quiera tirarle o que le tiraste, pues bien, pues pichea ya, cabrón, si no te hizo caso, no sigas la vuelta y no sigas detrás de mí, te comprometiendo gente ni nada de eso. ¿Sabes lo que pasa? Esto es lo que yo te voy a explicar, mira, mira lo que pasa con muchos artistas que me da mucha lástima, muchos artistas, en el rap, les meten en la cabeza desde el principio, ser número uno. ¿Quién es el número uno? ¿Sabes? Competir, qué sé yo, hoy día, ya somos más inclusivos, y hay corillos, ¿verdad? Pues son bien competibles, y qué sé yo, y qué. De momento, tú estás haciendo una esquina y te dicen, gacho, a mí no, pero a un rapero con orgullo, le dicen, mira, hasta el que está bien pegado es el John Chimmy ese, les molesta, porque es que está en la motorita, el que está en los carros, el que está en el Nico, tuvo que entrar Nico, para que dijera lo que yo, el revolú que yo estaba diciendo ahorita, él lo dijera. No vengan, no vengan a quererte vaciar, que estaba bien bonito calladito, estabas calladito ahí, bien bonito, ni sabía que tú estabas ahí, porque Nico te lo está diciendo, Nico te está diciendo a ti, papi, no, tienen que bajarle, tranquilo, si tú no entiendes lo que Nico te está diciendo, está diciendo, papi, en Lloren, pagan un pasaje, le llegan ahí, le parten la madre, te lo dijo en español, y te lo disfrazó bien bonito, pero eso fue lo que te dijo, y como quiera, le dio su respeto a tal, y dijo, mi respeto a tal, y no a tal, y a todos los OG de Nueva York, pero tienen que saber lo que dicen, y como lo dicen, y de quién lo dice. Y ahí es que vengo, que es la diferencia, polaco, falcholi, a pelear con toda la seguridad, alcán, el solo, si tú tienes un regulo con un tipo, ve tú, vamos a hablar, vamos a hablar a los constructivos, a lo que, ¿verdad? Cayo, si tú eres un real OG, with a gun, in New York, don't, don't, no te vayas, si tienes una pistola en Nueva York, no te vayas a ir preso por un rapero, una estupidez, por cosas de rap, si eres de Yoren, Dios mío, panas de Yoren, omitan eso, olviden, déjenlos tranquilos, de verdad, porque es que ellos no saben, ¿entendés? Ellos no saben, mañana a las 7 de la mañana en el Dennis de Manhattan, y ahora mismo yo voy con un pasaje, ellos no, eso es lo que ellos no entienden, Blaze, ellos no entienden, que cualquiera, de ellos, ya, 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 ok, ok, pues ahora vamos al chamaquito rapeador, si es un chamaco, como ese, que es un OG, como tal, te tira, y te tira 20 veces, no le tires, porque a ti te va bien, quizás le va mal, es Rion, sí, de verdad, y pueden prenderte, ¿me entiendes? La maldad existe, so, te van a, te van a tratar de provocar, quédate callado, y, y, y vas a llegar más lejos, para mí que el chamaquito hizo bien, dando el respeto, y que esté siendo real OG, te, te dando el respeto, porque allá, mira, allá, allá hacen algo, Blaze, que es bien interesante, eh, le, le dicen, you didn't call in, algo así, este, como, como que tú tienes que dejarle saber, al bravo de, de ley, que llegaste a ley, hay una palabra, te la digo ya mismo, o sea, es como que, ah, esta es nuestra área, como cuando uno toca en México, y llegan dos zetas, a cobrarle al de la discoteca, el que no haya estado, no se lo recomiendo, pero, pero es normal, llegamos aquí, danos los chavos, tú me entiendes lo que, lo que nos toca, los, eh, no le tiré, Jimmy, no le tiré, John Chibi, no le tiré, es que había con una nena, antiel en un polar, y bien, bellazas, oyendo la canción, se está, estás pegando, dale para adelante, no le prestes, la más mínima, aprende Capi, aprende de la voz de la experiencia, ve, en ningún momento, le dijo mierda a Tali, como tú, maricón, él le dio su respeto a él, y todos los de allá arriba, no, porque hay gente, que es un fake OG, y hay gente real OG, ¿Quién es el fake OG? Ok, ok, no, ya, ya, eso no quería saber, Sí, sí, el chamaco, el vio OG, y habló, y se expresó, de manera de OG, pero él canta ahora, son lo mejor, lo perfecto, fuera que él se dedique a cantar, y saque a sus panas OG, de la calle, que es lo que hacemos nosotros, yo me río, porque indio se ve tan humilde, que no saben los títeres que eran, ya, sí, porque se confunden con la apariencia, indio vive en un sitio, que si tú estabas abajo, tenías que estar pendiente, si van a entrar a tirotear, todos los días, en guerra, porque el que ha querido, era uno aquí, y el otro allá, y yo tenía que tocar aquí, y la cicardó, y la allá, ¿tú me está entendiendo? So, so, esto lo hemos visto antes, lo hemos visto mucho, y no, y termina mal, termina mal, mira Baby Rasta, que Dios lo bendiga, este, este sobrevivió, problemas por eso, porque, porque lo que pasa es esto, cuando ya tú dices, ese comentario, papi, mira el chamaquito, que, que pintó, el mural de, no sé si sabes, de Nick Cijoso, en, en, en Los Ángeles, de ese tipo, no va a poder volver a California, en su vida, me entiendes, son llorín, decir llorín, a mí, me lo maman los de Manuela, nosotros tenemos chiste, mira, escucha este chiste, la gente no sabe esto, esto que yo voy a decir, a mí no me importa, que se entere, ya he hecho, mira cabrón, con palabras serias, los chamaquitos de Nocioso, está Carly Road, Dionela, hay un montón de raperos, en Manuela, de igual manera, hay un montón en el castillo, en el castillo, los de Pacho, ¿me entiendes? Julito, Chequeichita, y esa gente, nosotros, ellos se empezaron a tirar, ustedes cabrones, que es cierto, que es el Ciliberto Ojeda, que es Manuela, y esto, no que ustedes, ellos no saben, que nosotros hablamos, mira Pacho, a los que se tire, a los que se vayan a tirar, pero eso no lo sabe, el que salió de preso, ¿me entiendes? Entonces, el que salió de preso nuevo, que no salió a rehabilitación, ni un carajo, salió a volver a bregar, oye, en un carro, oye, en un carro, me lo maman, los de Manuela, te van a matar, ¿me entiendes? O sea, si tú pasas por Puerto Rico, por San Juan, o por Isla Verde, y les dices, y les dices, y dices por Isla Verde, o por San Juan, y que tengan cuidado, los de Lloren, yo lo que creo, es que se tiran al piso, a reírse muertos, a la risa, a la risa, tú estás hablando en plural, y estás como amenazando a todo el mundo, y la van a coger para ellos. hay que darle, porque, hasta los OG de Pablo Escobar, lo encontraron, quedó solo al final, y no es negocio, no es negocio hacer cosas de OG, para caer preso por bobería. Pero mira, pero Nico, yo que soy, que soy fanático, me gusta ver eso, yo sé que, llega un momento, que se va a apurar, de lo que es música, pero, ese es el tirijales, y ese guayeteo, nos gusta, a nosotros los fanáticos. Exacto. Y yo estaba dando mi punto de vista, como un fanático, de que yo quisiera ver ese guayeteo, porque realmente, yo he visto a Chimi, tirar, por lo que le tiro a tiempo, pero, no hubo respuesta, yo sé que si Chimi le tira a Tali, Tali va a responder al otro día. Sí. Porque la hace bien. Sí, el tirijales, eso es lo que yo quiero ver, ese es el pique, a mí me gusta la chispa, ¿me entiendes? Sí, pero no va a ser con él, no va a ser con él, Tali ya es más mayor, o sea, no es de esa liga, Tali es de otras liga, o sea, Chimi, Chimi, Chimi puede rozar con Ankar, o sea, esa es la liga, no que es mejor, me refiero a cuando la tenemos, porque imagínate gente que me dice, yo soy bien lucado, dame un break, 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 déjame entrar a la liga. Pero ahí viene este con otra cosa, ¿qué ves? Dime. Oye, ¿qué te pasa? No vas a hablar, tico, no puedo hablar, hay que hacer un briga, hay que hacer un briga. No, pero dame un break, dame un break, es un programa, oíme, no, no, está bien, pues estamos en el quique de las noches ahora, en los duros tíos, me gustó esto que trajiste, porque esto le da otra dirección al live, y tú sabes que yo soy esto, y yo vivo de esto, y yo como de esto. Tú me dices que si él, yo traje, yo traje a reducir, que si fuera a buscarle un country incantario en Chimi, había un Chucky 73 en Nueva York, que canta drill, viene en crecimiento, le mete chévere, está fuerte, tiene un flowcito jugoso, y yo diría, coño, pues ellos salen, pero yo hablé con John Chimi, porque le tuve la oportunidad de hacer una entrevista, y le pregunté, oye, mi Chucky, ¿qué es lo que? Me dijo, no, es pana, y ya mismo montamos algo, y chévere, que no va a pasar. Pero, ¿tú consideras que Ankar, Ankar, está en la liga ahora mismo, para darse cuatro rounds, dos rounds con John Chimi? Pero, ¿de qué son los rounds? ¿De tirar el tema? ¿Que la gente de las Coreas, o de...? ¿Cómo que tirar el tema que los Coreas, estamos hablando, chico, cuando tú traes a Ankar, para un verso, ¿de qué le va a tirar romantiqueo este, Nico? No, 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 mi pregunta es que sea improvisando, o... no, Nico, te... más temas, más... Escúchame bien, ok, escúchame bien esto que les voy a decir. Nico, a tu experiencia, yo lo que no sé, lo pregunto, y dejándome llevar por ti, yo sé que tú, cabrón, tú no te vas a trancar. Mira esto, mira esto, John Cheney, las nenas, las difíciles del caserío. La, 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 la nene caserío, la, la barriguera afuera. Ahora mismo, es la que, la que tenía lugar, y esa gente. Exacto, la que tenía Bad Bunny, cuando Bad Bunny se metía en el caserío, corriendo ahí en Joray. Exacto, pues ahora mismo, es, pegado en la calle, sonando, los, los, los cántel, diciéndote, el que viene es, dicen, John Cheney. Ok. Pero el que está, es Ancal. Escúchame esto, Blaine. Blaine. Muchacho, muchacho, escúchenme esto. Yo les voy a explicar. Ten cuidado con lo que vas a decir, Nico, ten cuidado. No te comprometas, que ya lo que dicen, o venga a marquillar, que suficiente ya yo he tenido hoy. Cuidado con lo que vayas a decir. Yo te lo voy a decir. Lo que yo voy a decir, voy a decir la verdad, porque estoy aprendiendo a hablar, para que no se ofendan nada. Gracias. Gracias, Nico. Dios te bendiga. Cada día, cada flecha, Nico. No, no, escucha, en tarima, batalla lirical, pero tú no les puedes decir nada, que brincan. Escucha, Ancal, no es normal. Hay, hay, y tú puedes hablar con gente del equipo de él, o del otro, o del otro, o del otro, o de aquel, y te vas a dar cuenta al final, y te vas a dar cuenta al final, de por qué, años tras años, sacábamos cantantes buenos, y las pegábamos, y hería, qué sé yo. Este tipo está mezclado con la música que hace, brother. ¿Sabes? Brother, 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 no hay nada. Dejándome llevar, dejándome llevar por tu orientación, y como tú la quieres poner, tú quieres decir que Ancal está en el otro mundo, y se puede lamber fácilmente a John Chimmy, hablando liricalmente, hablando. En estilo fresh, en el modelo. No, me estira a Jera, oye, me estira a Jera, mañana él hace un 16, y se lo manda a John Chimmy, tú puedes decirme a mí que lo puede desbaratar a John Chimmy, y si John Chimmy contesta, se puede guayar. Esto está incluyendo la manera que se oye tu voz, y el ritmo, y todo. Sí, pues Tira Jera, pues si le van a matar, pues ¿con qué calibre tú me quieres matar? Pues yo quiero una 45, yo quiero Jalapuño, quiero que la corte a usted y frazate, como quiera te vas a morir. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, para una persona como yo, guerrillera, y ya vino por lo que pasó Ancal, que cogió un par de tiros, y yo no tiene en cuidado. Fue muy mal ejemplo que sacaste, no sé para qué metiste a Ancal en esto aquí, oíste, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Nico? ¿Por qué Nico? Dime tú por qué, coño Nico. Ay, escúchame, cuando salió, ustedes lo van a notar en un año o dos, ustedes no entendieron Bad Bunny desde que arrancó, lo entendían los productores, y la gente que tiene visión. Nico, tú sabes a lo que yo me refiero, Nico, tú sabes a lo que yo me refiero, tú lo acabas de decir, Ancal ahora mismo está en recopilación de una situación que pasó por ahí. Mira la diferencia de los rangos, con un tema que está partiendo la carretera ahora mismo. Está más pegado con Chimmy el tema. Ahora mismo en los boceteos y en las motoras. En los boceteos y en las motoras y con Chimmy. En los carros. Ahí es que te conviertes en Mike y Bastel. Ya, me voy del like, me voy del like. Espérate, me voy, me voy. No, voy a cerrar el like, cabrón, por esas comparaciones, Nico. Porque esas comparaciones, esa falta de respeto que tú tienes contra mí aquí, esto es personal, eh. Oye, Joe, escúchame. Espera para llamar para que tenga tendiera, ¿viste? Que funciona. Eso cabrón, coño, eso se puede tomar por muchos lados, Nico, ¿qué te pasa? bro? Se cayó, se cayó, como un café y te levantaste, escucha. No, no, porque yo no tengo ni en contra de España, por lo cabrón, tú sabes lo que es los duros TV, sabes lo que es el Piqué, sabes, tú sabes lo que es Paico, es Paico y eso. Se va tirando, oye, esto es como las batallas, es que es Kike o de las noches. Es Kike o de las noches, oye, compadre, mami, no hay que play la bestia. No, 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 yo decir, me tocó decírtelo yo a ti. Ah, ok, 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 dale. Yo no he dicho que no, yo no he dicho que no. No es normal. Anca está duro, Anca está duro, pero yo considero, no está duro. Es que estoy habiéndolo liricalmente hablando, musicalmente hablando, pues yo tengo que ver un round, el primer round. No está duro, no está duro. ¿Cómo que no está duro? Es otra cosa. Duro, pero tampoco lo ponga así, ni hijo tampoco lo ponga así, como que guau. Espérate, 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 me cago en la madre, voy pa' mi carro. ¿Qué hago? No, yo no tengo que ponerlo. Escúchame bien, Blaise, Blaise. Ponlo, ponlo ahí, ponlo ahí. No, 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 que después no puedo subir el live, porque ya pusieron audio otra gente, date quieto. Blaise, 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 el estilo, cuando, con la pista que está, cuando dice, ella siempre me llama, bien bella, que en la cama, y por qué lo vive aquí, y me tiene, espérate, espérate, una pregunta bien importante. Él tiene otra más, cabrona, déjame decirte otra, que tiene en el tíctor metida. Pues tú, escúchame. ¿Te puedo decir otra que tiene en el tíctor metida? Otra, viejabrona. Después que me contestes esto, ¿tú eres casado? Esa pregunta ahora, porque si eres casado, no lo extiendes, porque no puedes ir para gata oyéndolo, calmado. No andas en Puerto Rico, escúchame, si no andas en Puerto Rico. Te estoy diciendo que me gusta otra canción de él, también esa puede estar buena, pero yo te estoy dando mi opinión, de la que me puede gustar, que yo he visto el tíctor. No está buena, no está buena. Buena está, buena está la de, la de, hay un montón de buena. Ya yo te lo voy a poner de otra manera, Nico, porque ya sabemos que tú estás diciendo que Áncala es una bestia. Yo no le estoy quitando el mérito, yo no le estoy quitando el mérito, Áncala es una bestia, te lo estoy diciendo, yo lo estoy admitiendo. Si lo quedaron y grabó una nueva hora, pues vamos a poner eso, y eso cualifica más todavía. No, está bien, óyeme, es una bestia, es un animal. Ahora, de aquí al otro año, esta misma fecha, entre John Chim y él, ¿cuál va a estar más pegado? A tu conocimiento de la música, hoy en día. Te voy a hacer, te voy a hacer una gran pregunta. Pero no me puede hacer una pregunta con una pregunta. Me voy a cagar, no te cagas en la madre de nadie. Tú me contestas en la matemática. ¿En qué nos vamos a basar? Evolución musical. Evolución musical. Evolución. Un año, un año, un año. Oye, de acuerdo a nuestro conocimiento, podemos ver y podemos ver con quién está trabajando. Sabemos que son dos torres que nos están baqueando. Ahí te digo, tienen las mismas posibilidades. No, no te voy a decir cuál más. Tú no ves con Manuel y una Pony, un año y otro. no, no, escúchame, yo estoy en Puerto Rico. Como dos líderes, como dos torres, ellos dos. Oye, yo estoy en Puerto Rico, ese muchacho estaba enfermo. Si mañana me dicen que está en New Mexico, Ancal, yo voy. A mí no me gusta solo como que es un artista chamaquito del género que creamos. No te gusta por el flow de él. Tú quiqueas con su música, lo sabemos, Nico. Es diferente. Pero te estoy diciendo en un año, en un año, cuál va a ser ese artista entre ellos dos. Oye, tú me ves a mí en Telemundo dando pronósticos, caballo. Bueno, Nico, no vengo a barquillar. Tú sabes lo que te estoy hablando. Dame tu opinión, tu opinión de conocedor y estudiador del género como tú eres. Te lo voy a decir. Como yo sé de adentro quiénes están grabando con quién. Yo te voy a contestar la pregunta con esta contestación. La mayoría de los raperos nuevos, de los raperos que apoyan, que tú has dicho, Arcángel y toda esa gente ya están en fila para trabajar con John Chimmy. O colaborar. Porque sabemos que Anker también está duro y viene con la gente de Farruko y ha hecho cositas y todo el mundo se la está dando a Anker. Porque no trates de poner como que John Chimmy, porque tú sabes que desde adentro, porque hay cosas que la gente no sabe que va a ser featuring y gracias a los featuring va a crecer. No. Estamos hablando de evolución. Evolución, porque a lo mejor John Chimmy puede hacer cuatro temas con cuatro torres y no pega. Y Anker lo pasea con un tema. Porque tampoco le van a oponer ni a quitar. No, pues por lo tanto, porque hay que ser neutral y real. No me digas tú, porque hay par de gente y no, 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 no. De allí a un año, ¿cómo tuve la carrera de los dos? Y vamos a meter hasta 173 años. Yo te voy a dar el ejemplo aquí. Te voy a dar el ejemplo aquí. Si hay par... Porque por eso tú me dijiste pegado. ¿Me entiendes? Puede ser mundial de mil maneras. Escúchame. Pero vamos a hacer primero, vamos a hacernos todos los escenarios. Vamos a hacer escenario número uno. Hay paris en Luquillo y está John Chimmy. Y hay paris en Ponce y está Anker. Hoy, hoy, hoy en Díaz, en la isla, hoy, hoy, van para Ponce a oír a Anker. Hoy en Díaz. No se ha visto, sí, no se ha visto. Oye, yo he visto paris de John Chimmy. Es más, yo estuve presente en un paris en PR que estuvo Anker. En PR, un caserío, yo estuve presente. Y la montó normal, pero yo he visto paris de John Chimmy también. Papi, desde Lloren, bajo palaguanchas, yo creo que fue y la montó que llevó el radio. Tenemos, estamos de acuerdo. Exacto. Ahora, ¿cuál de los dos va a ser el primer Choli? Buena pregunta. Anker. Ya que Nico me conteste, no me le dé idea, Capi, que tú, tienes que estar tranquilo. Pero él te dijo la verdad rápido. Yo la estoy pensando. Espérate. Ahí, ahí caben los dichos que dijiste, ahí caben. Anker, Anker lo va a hacer. Aquí, ok, oye, ¿qué dijo? Espérate, 11 de julio del 2022. Ah, espérate, escúchame, escúchame esto, esto es bien importante. ¿Quiénes están detrás, tú dijiste, de Anker? Farruko, Farruko todavía está con el aire. Tiene una desventaja de que Farruko no está con la misma intensidad. pero eso no tiene nada que ver si se va a pegar o no, Nico. no, 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 Nico, tú puedes estar con el callazo que reviva mañana y si tu música te va a rolear, te va a rolear. No oíste el tema, no oíste el tema, no oíste el tema. Indio está firmado conmigo y yo le voy a meter con todo el corazón. Pero si no gusta, no gusta. ¡Pérate! Ustedes están firmados, ustedes, y los dos gustamos, los dos gustamos empates. Pero yo, que soy el de Indio, me metí en la religión. So, ya yo no lo estoy apoyando igual que el tuyo al ti. O sea, tiene, tiene menos respaldo de su disquera Anker que John Cheney, porque los de John Cheney están encendidos, soy corillo sabido de John Cheney. Pero, pero, pero... Pero también son independientes, pero ¿quién tiene esto así y que que lo haya firmado? Porque John Cheney no tiene ningún artista que lo haya firmado como Anker, que lo firmó Farruko. Ay, santo Dios, ay santo Dios, vete. Firmó, algún artista firmó y dijo, este es el mío. ¿Cuál fue ese que lo padrino? Que yo no sé. Blaise, Blaise, ¿qué carajo tú haces en la semana? ¿Tú diariamente oyes dos horas o tres horas o el carro música? Bueno, sí, cabrón, por lo menos donde yo estoy, estoy como perra. Yo necesito que tú mañana pongas todo de los dos. No, porque aquí yo no le estoy quitando mérito a nadie, Nico, porque yo no le estoy quitando mérito a nadie. Para mí los dos son unas bestias y óyeme, y sería la mejor comparación. Guau, el desarrollo de los dos está cabrón, pero cuando tú estás hablando, no, porque el que está trabajando a fulano y el otro pues ya es cristiano, no, el que cuando Ankar salió, salió apadrinado por Farruko en su mejor momento de su carrera. Ah, sí, no fue que Farruko abrazó un caballo y dijo, ah, el jugó a cogerle este caballo, después se va al revés. Está bien, pero cabrón, lo abrazó y lo subió y el chomaquito se identificó por su talento y siguió para adelante, pero a Yonchimi quien lo apadrinado, él viene a pulmón, atento a mi corillo de Lloren, atento a los míos que quieren que yo eche para adelante y después. Pero tú me estás haciendo preguntas y queriendo quedar como que yo digo que no es Yonchimi. No, pues yo te estoy diciendo que no, maricón, te estoy diciendo nada más que él no ha tenido un artista que va a pagar. pica eso, estás cabrón, yo te he visto, pica eso y ya. no, si esto yo no voy a picar esto, yo lo subo así directo ya, esto no hay que picarlo, ¿qué pasa, Nico? Pues pero viene y cortas un reel que dice no. no me cambies el tema, no me desvíes, Nico, te estoy diciendo, lo único que te estoy explicando. Vamos con otra pregunta, ya contestamos cuál yo veo ahora mismo en las motoritas, más. No, ya salimos de ese tema, lo que te dije fue cuando trajiste el argumento de que uno tiene featuring, pues te dijo no, por el otro viene firmado y este no. Entonces seguimos aparte. No, 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 no me dejaste terminar. Ok, pues continúo. Saluda leyenda que la mayoría de los cantantes con los cuales yo he hablado, que yo le pregunto para featuring chamaquitos, me dicen Anca, y estoy hablando de los que tú sabes que yo le meto a veces, y me dicen Anca, y si a mí me preguntan, y si a mí me preguntan al revés ahora mismo, de allá me llaman de la torre de allá, mira, qué chamaquitos de todo eso, tú crees que yo debo ahora mismo tirar para quedarme con la calle, no estoy hablando para más comercial, este, el estilo que tiene el Anca. Nico, 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 espérate, 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 aguántalo ahí mismito, ahí mismito, ahí mismito. Tú acabas de decir que te vas a tirar unas torres de estas y te vas a decir, mira Nico, de las torres que yo sabemos que tú trabajas, mira Nico, quiero hacer un maleanteo para la calle, dijiste calle bien grande, para la calle, ¿cuál tú crees que debería? Entonces tú me vas a decir que tú tiras la segura de que Anca es la persona más indicada para hacer un tema de la calle. Más que John Chimie, espérate, espérate, más que John Chimie, el delivery, el palabreo, los peines, lo que estamos haciendo, lo que no hacemos. Blackley, si fuera Blaise, este, tú sabes, este, no me ganes, dime una cosa rápido, porque es que tú me ganas, porque Blaise, no. Pincho, indio, dile, Blaise, cógelo suave, este, el chiqueo te está fumando un blon, es que es sativa, no fumes sativa, que te den índica, que te den que quiero de la noche. Tico, tú sabes que te quiero mucho, tico, tico, tú sabes, vamos a resolverlo, la perfecta es que graben ellos dos. Anca y John Chimie, un palo, hijeputa, hijeputa, ahí, ahí te la doy, chingesto, eso merece un aplauso, hombre, hombre, no, 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 ese es el palo, es más, eso es el sueño de la calle, de los chamaquitos, eso sería tremendo, es verdad, es verdad, es verdad, Nico, yo te lo dije desde un principio, Nico, yo no sé por qué tú quieres dividir y buscar contrincantes, deje que lo mejor era que yo te hiciera un tema, yo no entiendo por qué tú quieres dividirlo, porque en unión está la fuerza y nosotros somos aquí en Diqueo progénero siempre, progénero, el unión es un diablo que dure, tú has hecho, y tú no quieres dividir, no los divida, no los divida, papi, vamos a ir en lo que estábamos en tal y eso, porque por qué quieres dividir, papi, dos duros EPR y dos que tiene la calle en perdida, puñeta, eso es dura, mira, esto es el Kikeo, tranquilo, chévere, tengo que, hazme otra pregunta, porque la pregunta era quién yo veía. Óyeme, no te voy a contar una pregunta, te voy a decir, ayer tuve la oportunidad de hacer un podcast con Flotisiero, super panes nosotros, chévere, dentro del podcast estamos hablando de la guerra de Tempo y Polaco, y te invito a que lo vean, está en mi canal de Los Duros TV, dice, fuerte discusión entre Flotisiero, Blake e Indio, ok, Flotisiero me dice a mí ayer, dentro del podcast, y él me dice, no, porque Polaco le ganó a Tego y yo le digo, ¿qué tú dijiste? Digo, espérate, 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 ¿qué tú dijiste, hombre? Y deja ver si te escuché bien, que Polaco le ganó a Tego, digo yo, pero Flotisiero, coño, cabrón, yo te respeto mucho, cabrón, no digas esas cosas así, cabrón, pero aquí, cabrón, aquí, aquí, aquí tú no puedes decir eso, más, mire yo, no, no, pues Polaco le ganó a Tego porque Polaco tenía más punchline, digo, cabrón, tú sabes lo que está diciendo, sí, y para mí Polaco está invisto porque también la guerra con Arcángel la ganó Polaco, entonces, yo digo, pues yo no sé qué nos pasa, es la primera vez que yo escucho esto, mira, se me va a caer el light, 30 segundos, gracias por estar aquí, gracias Nico, te respeto mucho, gracias por ser un pionero de esta vuelta, capo, y sabes que te quiero, maricón, y no te encojones, que tú sabes que te digo las cosas por bien, indio, love you, my bro, bien, a mi gente, Ale Nico, no te encojones, no te encojones, no te encojones, no te encojones, no te encojones,